...con la campana y en cualquier momento. ¡Vámonos de campana, campana! ¡En la jaula! ¡La jaula, la jaula de combate global! Por lo pronto, ya en el primer escarceo, el cubano atacó fuerte, poderoso. Luis, el Iron Tiger, está tratando de pegarse. A dueño de Alicento, el Guayán, pero cuidado. ¡Salió rebotado! ¡Chomig, Spine and Iron! ...naciones, mira que bien parado, bien juego de piernas. ¡Sólido corazón! ¡Entra durísimo a la derecha, dura, sabrosa y poderosa! ¡Lo agarró bonito y trata de levantarse! Veo un musculado, bien trabajado a Tommy Aaron. El asunto es que le pegaron bonito y se le inflama ya el pómulo. Trata de buscar la larga distancia. ¡Qué bien le rompió el flanco, el ataque, el cubano, el calzoncillo rojo! ¡Rebotó bonito y atacó, Eddy! Le encanta el juego arriba y, por cierto... ...justamente ahora Tommy Aaron está tratando de frente. ¡Se descuida! ¡Entra, señores, Ganchito, que lo manda para abajo! ¡Luis Gómez tuvo que bajar la guardia! ¡El derribo ya lo tiene! ¡Vuelve a atacar, se lanza con todo! ¡Va a soltar la campana en cualquier momento! ¡Ya el giro se encierran cerca de la red! ¡Actuar con nosotros al 100%! ¡¿Quién te está gustando?! ¡Entra a otra derecha! ¡Vuelve a picarla, cayó de sentón! ¡Vuelve a trabajar! ¡Ya está en guardia completa! ¡Empieza a colocar golpes! ¡Puede ir justamente al estrangulamiento! ¡No se estorba ligeramente el referee! ¡Ya va a dar la media vuelta! ¡Se zafa Tommy Aaron! ¡Estuvo cerca! ¡Guardia completa otra vez! ¡La cantidad de sangre que está soltando Tommy Aaron! ¡Porque el golpe fue durísimo de verdad! ¡A ti! ¡Y Micharri, recuerden las reglas! ¡No pueden usar los codos! ¡No pueden! ¡Por eso está el golpe, el golpe, el golpe! ¡No pueden usar el codo! ¡Ay, caramba! ¡Estaba buscando el tiro con el golpe! ¡Va a tratar de levantarlo! ¡Buen apoyo en piernas! ¡Se apoya en la reja! ¡Ataca de manera lateral! ¡Golpe de martillo por parte de Tommy Aaron! ¡Si tengo esto, no me toquen! ¡Oh! ¡Entra una patada bonita que le sacude la mandíbula a Luis Gómez! ¡Ahora sí, Tommy Aaron! ¡Vuelve a trabajar con izquierda! ¡Si está pensando en ganar, tiene que noquear! ¡Si está pensando en ganar, tiene que buscar! ¡Entró la rodilla con dos ocasiones! ¡Vuelve a trabajar, da la media vuelta! ¡Encerrado justamente en la jaula! ¡Un minuto y contando el regresivo! ¡Luis Gómez se sostiene como puede, Eddy! ¡Y Tommy Aaron, Micharri, le está dando el todo por el todo! ¡Lo que le queda en el tanque de gasolina, se lo está dando en este momento! ¡Pues tiene que ser! ¡Están en torneo! ¡Quieren el título de los ligeros que está en nuestra mesa! ¡Un cinturón requete bonito! ¡Entra con rodillazo justamente a la zona de la tome! ¡Se están recargando! ¡Otro rodillazo más! ¡Se está tratando de encontrar un camino a través de las rodillas! ¡Tommy Aaron va a tratar de darle la media vuelta! ¡En defensa por completo a Luis Gómez! ¡Entra un buen oper! ¡Paran los secos para entrar! ¡Este es el último round! ¡Abrasado lo tiene Luis Gómez! ¡Se defenció! ¡Fue la campana! ¡Nos vamos a la decisión de una buena pelea! ¡Por decisión dividida! ¡Luis Gómez! ¡Ahí está la victoria de Luis Gómez! ¡Que avanza a la siguiente fase del torneo y va directo a la final! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!